Chiquen a brindar ofrenda de palma para el Señor Cántale como que se encuentre a un hijo para el Señor Alabado, gracias a Dios Música Te doy gracias a Dios Música Por haberme apartado del mar Ahora mi alma se llena de gozo porque tu palabra Habla de amor y de verdad Te doy gracias a Dios Música 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 Música